Cuéntame cómo fue que tú lo hiciste Me gustó la manera en que te moviste Te ves bien junto a mí No puedes decirme no Pa' qué resistir Solo te voy a pedir que Cuando quieras hacerlo, pienses en mí Que cuando te hable tu cuerpo, pienses en mí Que yo estaré aquí, esperando por ti Andaba en busca de algo como tú por ahí Por si vas a besar a alguien, bésame a mí Y si vas a sentir algo que sea por mí No, nunca dudes en venir Recuérdame si olvidas pensar en mí ¿Qué te ando deseando? En mi mente hay tantas cosas pasando Tan bien que lo estamos pasando Me tienes por ti aquí orando Imaginándote, tu piel voy sobándote Hace tiempo yo me presenté Como un juego yo le aposté Enseguida, dime dónde quieres que te siga Vamos, dónde pidas Contigo lo haría cualquier día Me gusta lo fácil que tú me entiendes En ocasiones tú recuerdas solamente que Cuando quieras hacerlo, pienses en mí Que cuando te hable tu cuerpo, pienses en mí Que yo estaré aquí, esperando por ti Andaba en busca de algo como tú por ahí Por si vas a besar a alguien, bésame a mí Y si vas a sentir algo que sea por mí No, nunca dudes en venir Recuérdame si olvidas pensar en mí Para qué complicarnos si los dos somos felices juntos Tú lo sabes Cuando quieras hacerlo, pienses en mí Que cuando te hable tu cuerpo, pienses en mí Que yo estaré aquí, esperando por ti Andaba en busca de algo como tú por ahí Por si vas a besar a alguien, bésame a mí Y si vas a sentir algo que sea por mí No, nunca dudes en venir Recuérdame si olvidas pensar en mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.